hola chicos soy norma y hoy les traigo un vídeo bien cortito es para enseñarles mi participación en un concurso que está haciendo albert m dorka en la parte de abajo de este vídeo les voy a dejar un enlace a su canal para que vean de qué se trata pero a grosso modo es vamos a hacer 10 tags que después vamos a poner en un álbum pero él además está haciendo un concurso sorteo para las gentes que participen con él y bueno a mí la verdad es que lo que más me llamó la atención cuando vi lo de las tags es que él va a compartir 10 técnicas a lo mejor unas ya las conocemos otras no pero vamos a ver cómo las realiza él y cuál es el resultado entonces en esta en especial que fue la primera es una técnica de resistencia y el uso el distrés clase y me encanta cómo se ve porque también uso una tinta distrés en la parte de abajo para que quede este decorado muy tenue este fue el mensaje que yo encontré porque me encanta que dice que la creatividad te permite hacer errores y arte es saber cuáles te quedas y con cuáles no y me encanta esta frase es de un de un set muy viejito de team calls pero que me encanta y bueno yo decidí usar uno de los mini pollos o mini pajaritos locos de team calls todo lo demás está lo más parecido a lo que él propone yo no tengo el mismo sello de abajo ni tampoco el mismo stencil pero se parece mucho entonces la verdad es que la técnica está muy padre pero si está 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 largo y bueno él ya la hizo entonces si tú quieres conocer cómo se hace esta técnica pues te invito a que vayas a su canal a lo mejor a ti también te interesa aprender y también participar los premios están magníficos pero como les digo lo más padre de todo es la oportunidad de practicar pues 10 diferentes técnicas entonces bueno es algo sencillito pero espero que les guste y espero que también ustedes participen en el reto gracias nos vemos en el próximo vídeo